¿Qué quieres para gozar? Amor, amor, me conoces Sabes que no puedo seducir Amor, también te espero El día que yo quiero te tendré Sé que te tengo enamorado Cada vez que yo vuelvo conmigo Y si me llamo en la mano Y si me llamo en la mano Y si me llamo en la mano Eso, 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 eso ¿Qué quieres desventar y conmigo bailar? Bailar toda la luz Eso, 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 eso ¿Qué quieres para gozar? Sí, 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 sí Sé que te tengo enamorado Cada vez que me voy a ir a la vida De una mano a mi cintura De que mueva, mueva, mueva Eso, 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 eso Que quieres regresar Y conmigo bailar Y bailar toda la noche Eso, 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 eso Que quieres va a gozar De una mano a mi cintura De que mueva, mueva, mueva Eso, 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 eso Que quieres regresar Y conmigo bailar Y bailar toda la noche Eso, 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 eso Que quieres regresar Rookie Rookie Es que me tengo 1, 2, 3, 4 Una mano de cintura que mueva, mueva, mueva Eso, 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 eso Que quieres ver el party Conmigo bailar y bailar toda la noche Eso, 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 eso Que quieres balazar Una mano de cintura que mueva, mueva Eso, 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 eso Que quieres ver el party Conmigo bailar y bailar toda la noche Eso, 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 eso Que quieres balazar ¡Baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila! ¡Baila! ¡Hey! ¡Chicuá!